Reporteros al día son ciudadanos como usted que graban en sus celulares y nos envían información a través del whatsapp 76 70 85 85 Protestas en puertas de colegios Nuestro reportero al día nos comparte imágenes de una de las varias protestas de padres de familia realizadas en puertas de un establecimiento En esta ocasión podemos ver a papás del colegio San Antonio, esto en la ciudad de La Paz, quienes piden el 50% de rebaja de las pensiones escolares Distribuyen garrafas en mal estado Esta garrafa de gas licuado fue repartida en Caranavi, departamento de La Paz y como se puede ver, el mal estado de la misma es bastante notoria Ya que empieza a salir agua cuando se la voltea, solicitan a las autoridades competentes que se controle esta irregularidad Reuniones peligrosas Esta reunión de vecinos se habría realizado en la feria San Martín en la ciudad del Alto, esto en la carretera Viacha La preocupación de los vecinos es por la falta de bioseguridad, por eso se pide mayor control en el sector Un video, una foto y un mensaje responsable Listo, ya eres un reportero al día Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión Envía tus reportes al WhatsApp 76708585 Y también a 7670704 Somos reporteros al día Buscamos a sus familiares Ella es la señora Juana Mamani Fernández de 61 años y se encuentra en el hospital de Achacachi con una enfermedad terminal Y no cuenta con documentos de identidad ni familiares que la apoyen Ella es la señora Seferina Laura Limachi de 30 años aproximadamente Y tampoco cuenta con documentos de identidad Ambas personas se encuentran internadas en el hospital de Achacachi Y se busca a sus familiares con sumurgencia Referencias al número celular de la trabajadora social Al 681-88-993 Se necesita insumos en hospitales Personal médico del hospital de Villazón en Potosí Salió a las avenidas a bloquear Exigiendo a las autoridades se pueda dotar de insumos Ya que no cuentan con nada para la atención a pacientes con COVID-19 Un video, una foto y un mensaje responsable Listo, ya eres un reportero al día Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión Envía tus reportes al WhatsApp 76708585 Y también a 7670704 Somos reporteros al día Bloqueos en carretera Personal en salud del Hospital Municipal Corea En la Urbe Alteña bloqueó la carretera principal Exigiendo la cancelación de sueldos adeudados Así como de otras obligaciones Anunciaron corradicalizar sus medidas en las próximas horas Vecinos sin gas licuado Estas imágenes las comparten desde el barrio Jesús de Nazaret De la ciudad de Tarija Donde la mayoría no cuenta con gas licuado A esto se suma la carencia de alimentos Cabe mencionar que el servicio de agua potable también está muy limitado Tiendas atienden por las noches Esta tienda está ubicada en la calle Pedro Tarifa de la ciudad de La Paz Como se puede apreciar la misma atiende por las noches Actividad totalmente irregular Y si nos piden la atención de las autoridades Un video, una foto y un mensaje responsable Listo, ya eres un reportero al día Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión Envía tus reportes al WhatsApp 7670 8585 Y también a 7670 7004 Somos reporteros al día Listo, ya eres un reportero 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 al día